El Partido Popular de Cantabria, amigos de Cantabria Liberal, está callado. ¿Dónde está el Partido Popular de Cantabria? ¿Y por qué preguntamos dónde está el Partido Popular de Cantabria? Sencillo, amigos. Nuestro presidente, Miguel Ángel Revilla, tan denostado, atacado, vituperado por parte de algunos prohombres del Partido Popular, ha dicho no a Sánchez, ha dicho que quiere que la Constitución del 78 sea validada, que no quiere que se destruya la Constitución del 78, que es una Constitución que ha producido convivencia, estabilidad, bienestar, riqueza y el señor Revilla quiere mantener esa Constitución y dice no, ha sido valiente el señor Revilla. ¿Dónde están los prohombres? ¿Dónde está el señor Casado? ¿Dónde está el Partido Popular? Yo creo, a veces, soy un poco fuerte en mis manifestaciones y digo lo que dice muchas veces la gente, el ciudadano, que es que el Partido Popular, el Partido Conservador, entre comillas, todavía no ha pasado los Pirineos, todavía no ha sido homologado como un partido conservador de Europa, que haga frente a sus obligaciones y que haga cumplir la ley Cantabria, tiene claro en que con el presidente Revilla la situación está perfectamente homologada. El presidente Revilla ha dicho lo que la gran mayoría de los ciudadanos opinan, que quieren que sigamos en la Constitución, porque no olvidemos que si este gobierno finalmente sale, tendremos que ir necesariamente a unas elecciones constituyentes, porque es un gobierno republicano y no se entiende, un gobierno republicano con un rey como presidente y jefe del Estado.